La verdad, siempre es un gusto venir a Río Negro, principalmente acá en San Antonio Este, y percibir que cada vez que vengo hay algo diferente. De verdad, solo en la entrada ya me ha sorprendido ahí con las cosas nuevas, esta rotonda nueva que está ahí. Y es lindo ver que van evolucionando, van creciendo, y cada vez la veo mejor a la ciudad. ¿Tiene pensado regresar? Siempre, todos los años, ya es parte de nuestra agenda anual. Ten en cuenta que todos los años estamos en diferentes partes, en el mundo, en Argentina, pero San Antonio Este ha logrado ocupar un espacio importante en nuestro corazón, así que el próximo año estamos por acá otra vez. Me van a tener que soportar. ¿Cómo ha encontrado la iglesia? La segunda vez que viene, poco más gente, ¿cómo va acompañando esto? Que usted por ahí dice, vuelco la palabra, y la profetización se cumple. La verdad es, lo bonito de hablar es de ver el cumplimiento de lo que se hace. El año pasado cuando venimos acá, recuerdo que hablamos, soltamos muchas palabras acerca de eventos que iban a suceder, de personas que iban a venir, y todo eso se ha cumplido a la riesga. Y hoy veo cómo ha evolucionado la iglesia, la cantidad de gente, la estructura, la infraestructura, el templo, el edilicio, lo que nosotros vemos, está realmente cada vez mejor. Percibo y entiendo que la gente de San Antonio, principalmente la iglesia que caminó al Padre, son gente de fe, que no solo se queda con una palabra, sino que busca hacer con que esta palabra se cumpla. ¿Cómo ve usted el tema de que las autoridades de San Antonio estuvieron presentes en esta noche? ¿Qué puede decir al respecto? Dos cosas, los que son de Dios, escuchan la palabra de Dios. Al percibir autoridades como la Intendencia de la Ciudad, percibo dos cosas. Que la iglesia es una iglesia seria, si no, el señor Intendente no asociaría su imagen si no fuera cierto. Segundo, la humildad de percibir que voy a una iglesia, puedo ir a otro lugar, escuchar palabra. En los últimos meses me estoy cruzando con mucha gente relacionada a la política. El viernes pasado estábamos con la Intendenta de Rosario, ahora vamos a estar con el Presidente de Guatemala, estuvimos con el Presidente de Costa Rica, Intendentes, Secretarios de Gobierno, etcétera, etcétera. Percibo que la iglesia está ocupando su espacio en diferentes partes en el mundo y que también la política se ha dado cuenta que en Dios está la solución. ¿Cómo encontrás? Sos un hombre que recorre mucho el mundo, ¿no? Hablando bien, ya que estás numerando de distintos sitios que recorres y te visitan. ¿Cómo encontrás la fe de Cristo hacia los pueblos? Fíjate que debido a tanta crisis, la gente se está afianzando más a Dios. El mes pasado estuvimos en España, en Francia, y por ser países europeos, países del primero mundo, puedes sentir que uno dice, puede ser que esté frío la fe, que la gente ahí no es de mucha fe, pero curiosamente la crisis económica o la crisis social, la crisis de valores, de moral, que estamos viviendo en los últimos años, ha provocado con que la gente busque respuestas y están buscando esa respuesta en un ser supremo. Y este ser supremo creemos que es Dios. Entonces, vemos el crecimiento en varios países de la fe debido a la crisis masiva que está sucediendo. Tenemos la suerte o la dicha de que en Latinoamérica la gente sea de mucha fe. Entonces, lo que es Centroamérica, Latinoamérica, las iglesias están creciendo muchísimo. De hecho, en misma Argentina, no vamos lejos, el mes pasado estuvimos en una actividad en Córdoba, en el Orfeo, que se sumó cerca de 12.000 personas, 12.000 jóvenes que se juntaron con la intención de aprender más de Dios, de buscar más acerca de la fe. Entonces, percibimos eso, que la fe en Argentina y en el mundo está creciendo. ¡Gracias!